Un ser canino muy obediente, un ser canino muy cariñoso, un ser canino muy sorprendente y impactante. Estamos hablando del mítico y legendario Laveador. Si quieres saber más sobre este magnífico ser canino, quédate conmigo. A Laveador se le conoce con muchos nombres, como el Laveador o también el Laveador de Tiebel, pero mayormente se le conoce con el nombre de Laveador. El Laveador se origina en la provincia de Terrianova y Laveador, en el siglo XVI en Canadá. Los antepasados del mítico Laveador y su historia se pueden relacionar directamente con los perios de San Juan de las Aguas, que prácticamente son los Laveadores antiguos y extintos. Prácticamente, estos seres caninos antes se originaban solamente en las islas de Terrianova. Pero actualmente, el Laveador ahora, el Laveador moderno, obviamente aviando, se origina de la provincia de Terrianova y la provincia del Laveador. El Laveador antiguo se usaba como un animal de caza mayor y también un animal de pastoreo. Pues prácticamente, este Laveador antiguo se adaptaba a muchos trabajos. Pero no se le llamaban Laveadores, sino que se le llamaban los Perios de San Juan de las Aguas. Prácticamente, estos seres caninos eran buenos cazadores, pues cazaban peces y animales salvajes. Pues el Laveador antiguo era un ser canino muy bueno para nadar en las aguas. Y eso le dio mucha ventaja a los pescadores, ya que el Laveador antiguo cazaba peces sin dificultad alguna. Prácticamente, este ser canino se adaptaba a cualquier tipo de trabajo, sea duro o no. Mira suscriptores, este es el primer ejemplo de Laveador amarillo que apareció en Sigios Ateas. Este es el primer ejemplo de Laveador chocolate que apareció en Sigios Ateas. El trabajo que específicamente o mayormente trabajaba el Laveador era esto. Como un animal de transporte, pues transportaba muchas cosas hacia el barco. Pues prácticamente, este ser canino era muy poderoso. Con una gran potencia física y de fuerza. Por eso que transportaba sin mayores dificultades. Sin duda alguna, para que salga un ser canino altamente funcional, un ser canino de gran tamaño y con una gran potencia física y fuerza corporal, lo mezclaron con seres caninos europeos, que solamente son de Tia Bajo. Como por ejemplo, los canes irlandeses, españoles, inguieses y portugueses. Dando origen al Laveador. El Laveador se distinguió en el Sigio XVII. Siendo recuperado recientemente, años más adelante. En el mismo Sigio, en el Sigio XVII. Pero déjame decirte que se recuperó cuando el Sigio estuvo a punto de acabarse. Y es que prácticamente, a pesar de que el ser canino Laveador ya estaba completamente extinto, y ya era catalogado como una lesa extinta, déjame decirte que los canadienses se llevaron una gran sorpresa. Ya que tan solo había un solo ejempeal en la provincia de Laveador. Solamente había un ejempeal de Laveador en Canadá. Pues a ese primer ejempeal se le considera como la base genética de los Laveadores actuales. Pues a ese primer ejempeal que quedaba nomás, se le mezcló con seres caninos similares. Para evitar la inevitable extinción del Laveador. Dando origen al Laveador moderno, que se terminó en el Sigio XVIII por completo. Pues prácticamente el Laveador había regresado de la extinción. Hoy en día, a ese ser canino se le usa para muchos trabajos funcionales. Tales como la Casa Mayor, Guardia y Defensa. Al Laveador también se le usa para tareas militares y policiacas. Y es que un dato curioso que no sabías sobre el mítico Laveador. Es que se considera como uno de los mejores canes para tareas policiacas y militares. Aunque no me creas. Colores del mítico Laveador. Existiendo color quema, marión oscuro, marión claro o negro. O también ejemplares de Laveadores totalmente blancos. Cualquier tipo de color se le acepta al mítico Laveador. El Laveador, aunque no me creas. Aunque su apariencia engañe. Se ubica entre los seres caninos potencialmente peligrosos. Aunque no me creas. Pues déjame decirte que el mítico Laveador ha tenido muchos registros de ataque hacia los seres humanos prácticamente habiando literalmente. Pues el Laveador prácticamente es un ser canino muy equilibrado con los niños y con los seres caninos que se encuentran en su hogar. Pero con otros seres caninos y con otros seres humanos de la calle. El Laveador posiblemente pueda atacar a cualquier desconocido. Por lo que tienes que tener mucho cuidado. Pues la mayoría de ataques del mítico Laveador fueron hacia personas desconocidas y seres caninos desconocidos. El Laveador se considera como uno de los canes más populares del mundo canino. Ya que es el número uno. El Laveador, por más de 24 años, ocupó el lugar de uno de los canes más populares del mundo canino. Puedes déjame decirte que es el primer lugar del ser canino más popular de la actualidad. Debido a su docilidad con los niños. Puedes déjame decirte que los registros de ataques hacia niños son muy pocos. Pues mayormente son a personas extrañas de lo que los Laveadores atacaron. El Laveador posee una de las mandíbulas más poderosas del mundo canino. Pues se dice que su mandíbula es tan poderosa que aunque no me quieras es superior a seres caninos. Como el Pitbull, Bull Teriel, Pastor Alemán y Doberman. Es algo completamente sorprendente. Pues si pensabas que el ser canino Laveador era un ser canino totalmente normal. Déjame decirte que es un ser canino que se ubica entre los seres caninos más poderosos y fuertes del mundo canino. Es algo completamente sorprendente. El Laveador se encuentra entre uno de los mejores canes para tareas de guardia y defensa. Ya que posee altos índices de desconfianza. Es algo completamente impactante. El Laveador se considera como uno de los mejores canes para tareas de caza mayor. Ya que es un ser canino tan fortalecido tanto físicamente como mentalmente. Y es muy apto para tareas como la caza mayor. Para que cace animales como jabalís, pumas, lobos y demás. Ya que el Laveador es un ser canino muy poderoso aunque no parezca. Peso y altura Peso 50 kilos Pero hay gempiales que sobrepasaron de los 58 Altura de aquí 50 centímetros Pero hay gempiales que llegaron a los 60 centímetros Sin duda este ser canino es de grandes dimensiones Con gran peso corporal y fuerza corporal Hay dos tipos de Laveadores Un Laveador que posee menos pelo Y el otro que posee demasiado pelo Pero ambos seres caninos pertenecen a la misma riza canina Solamente que hay dos tipos de Laveadores Uno que posee menos pelo Y el otro que posee mayor pelaje El Laveador posee estas enfermedades Tales como obesidad Y también problemas cardíacos Y despierse de codo Y nada más El Laveador hoy en día Ya no es como antes Pues los Laveadores antiguos Eran mucho más altos Y no tan obesos Pues déjame decirte que a pesar de todo eso El Laveador actual sigue manteniendo Su enorme poder mental y físico Pero obviamente mucho más limitado que sus antepasados Pues sus antepasados del Laveador Que era el Perio de San Juan de las Aguas Poseían más tendencias agresivas Mientras que el actual ya no Porque poco a poco Se fue considerándose Como un animal Netamente de compañía ¡Hasta la próxima! Antes de acabar con este vídeo Quiero que me sigas En mi nueva página de Facebook Fabián Vultediel O Alquerra de Shidoma Donde publicaré fotos De Vultediel Solpiendentes Y también obviamente Mi Vultediel Aquí está mi foto de perfil De mi Facebook Nuevo Con su coronita No te olvides De suscribirte A mi canal de Youtube Toca la campanita Y dame un simple Y sencillo like Como siempre te lo pido No te olvides De ver los demás vídeos anteriores ¡Hasta la próxima!